Una tarjeta que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio español. Hasta ahora las existentes son diferentes en función de cada comunidad autónoma, pero el gobierno prevé que sean sustituidas en un plazo de cinco años. Una cuestión importante ya que en España cuatro millones de personas reciben atención sanitaria en una comunidad autónoma que no es la suya. Conocemos la opinión del Colegio de Médicos de Toledo, que ve con buenos ojos la medida, aunque se manifiesta expectante ante las concreciones que lleve asociadas. Queremos entender que va a suponer que no va a haber problemas para que lo atiendan a uno en cualquier otra comunidad. Digo queremos entender porque de momento sabemos que esto es así, pero no sabemos qué implicaciones va a haber detrás. Lo lógico sería que se fuera a una mayor integración del sistema sanitario, del sistema nacional de salud. Y es que desde este colectivo entienden que los pacientes deben tener todas las facilidades y los trámites derivados de las consultas o intervenciones, realizarlos las propias administraciones. Todos los médicos hemos echado en falta ese defecto, que al final no hemos ido haciendo un trabajo grande por dispersarnos, cuando el ciudadano lo que quiere es que le demos, y el paciente que le demos el mejor servicio, y que las administraciones trabajen para facilitarle su tarea. Esto va en esa línea. Estas tarjetas permitirán la creación de una base de datos con la historia clínica del paciente a la que se podrá acceder desde cualquier lugar.